¡Eso, gordo! ¡Eso, gordo! ¡Eso, gordo! ¡Está bien, jerry! ¡Está bien, jerry! ¡No me aplauden! ¿Porque usted se ha ido a entenderle? ¡Ele, papi! ¡A las primas, primas! ¿Quiere regresar yo? ¿Colgaste como te dije, Chúa? Sí, puede. No puede. De pies, así. ¿Colgaste con los pies? Quiero ver si puedo. Yo puedo. Ahí va a ser cinco abdominales, ¿verdad? Tres. Cuatro. Cinco. Tienes que bajar. Tienes que hacer más para abdomen, porque no le ha funcionado mucho. Ajá, cabal, cierto, cierto. Más esfuerzos acá. El padre tiene muchas cosas así, mira. Es que es sujuro. Es que es muy grueso. Quiero ver el Chele y yo. ¿Cómo para el Chele? Chele, Chele, Chele. Chele, Chele. Queda que me puedo ver el proceso yo también, de regreso. ¿Puedes ver el Chele? Regreso, Chele. Porque si va a regresar unas cinco veces el Chele. Choco, Choco. Vamos. Kilo también. Kilo, Kilo. Ese es el de la Carmen, Melo. Ese es el de la Carmen. Ese es el de la... Ya va a caer allá en la... Ahí que va. Ahí no es, ahí no es, ahí no es. Aquí, aquí abajo, aquí abajo. Ya, 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 ya. Déjamelo, déjamelo. Una. Solo con una, quita esa, solo con una. Solo con la de arriba. Sí, no dio vuelta. No dio la vuelta. Aquí nos metió el diablo, aquí. El beso del hombre araña. Arriba. El beso del hombre araña. ¿Por quién? Dale, dale. El beso del hombre araña. Esos perros, solo tocar las puntitas aquí y regresarse. Pei. 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 A usted lo arrestó. Esos perros. Lo está lleno. El beso del hombre araña. yehtke. El beso del hombre araña. Dale. Con Felipe. Julio, veni aquí, a bajar esto. Dale, dale, Felipe. Dale, Felipe. Se tiene que quedar colgada para que abrupta. Si, se tiene que quedar colgada. Eso quiere, Felipe. hoy sí lipe ya soltalo ya dale estar apuntando guerreros como nudos cojones y le olvidó y ayúdenle pues no te voy a soltar los brazos el niño metelo, metelo, muy largas las piernas no te la falta no te lo colabora, está duro a pies es que le eche grasa a decirle el gordomelo, que le eche grasa no, ayúdame colgate los pies colgate los pies Vaya, vaya, el beso es muy pequeño. ¡Llega espacio! ¡Casey, Casey! ¡Bien, stop! ¡Vamos, soltémonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, quiere también! ¡Muy pequeño hoy! ¡Ah, cierto! ¡Es muy pequeño! ¿Qué te falta? ¡Nabajado porque estoy gordo! ¡Eres que este desgraciado cuando vino, hasta tenía marcados los cuadros el lipe! ¡Mira cómo está de gordo! ¿Quién es el culpable de esto? ¿Quién es el culpable? ¡Ahí va la Casey! ¡Vas a venir para acá vos sos el culpable de esto! ¿Quién? ¡Ah, Sugar! ¡Sí, que mucha embolgada me está mal! ¡Casey! ¡Casey! ¡La Casey otra vez! ¡Más! ¡Ay, la ganas así con delicadeza! ¡Bien de la cabeza! ¿Y por qué el lipe no? ¡Paterna! 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 Nunca aprendí así, loca! ¡Ah, que de que no! ¡Se tocado! ¡Se tocado! ¡Se tocado! ¡Se tocado! ¡Si tocado! ¡Se tocado! ¡Si tocado! ¡Pate Dani! ¡Yo muy largo de los pies! ¡Dale! 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 ¡Si tocado! Felipe porque es muy corto, va porque es muy largo. ay qué lindo Agachate ¡Ay, un peor! ¡Apurate, dejate! ¡Apurate, que ya no aguanta el vino! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito! ¡No me voy solo del SOS! ¡Más quien vale! ¡Tortuga! 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 ¡Aquí le ayudamos, aquí le ayudamos! ¡Muy bien, tu madre! ¡Muy bien, tu madre! ¡Es fácil eso! ¡Este no lo viene de esa gente! ¡No, que es la tortuga! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahí, quién puede! ¡Él quiere besos también! ¡Ya no te lo estaba pidiendo! ¡Va, y va, y va! ¡Va, y va! ¡Esta pata! ¡Esta pata también! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos de Spide, hermano! ¡Haché! ¡No está la becina! ¡Julio! ¡Déjala que no está la becina! ¡No está la becina! ¡Julio! 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 ¡Julio, Andrea! ¡Julio, Andrea! ¡Julio y Andrea! ¡Te voy a dar un beso, Julio! ¡Apura a la rama! ¡Apura a la rama! ¡Mucho tiempo! ¡Apura a la rama! ¡Pues, Julio! ¡Cuál es! ¡Apura a la rama! ¡No llego ya! ¡No crean! ¡Está muy grueso! ¡Está muy grueso! ¡Está muy grueso! ¡Bien! ¡Está muy grueso! ¡Bien! ¡Tóquela! ¡Usted quédame en el pique! ¡Vamos, Julio! ¿Usted pasa haciendo abdomen? ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Julio! y ah 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 yo creo que no le necesita rebajar definitivamente le dano el peso le dano el peso ah pues vaya ya 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 y 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